Me gusta tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el rosa. Me gusta tu piel, tu presencia, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te salen un jugudo y sudo. Sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Me gusta tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado. Pecado, pecado fuera no soñar. También poder tocar tu cuerpo, tu cuerpo de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres.